Vamos a vendar un popurrí en los 7 latinos, claro que sí, en un tema que grabamos ahí en nuestro disco número 14 Se llama Sorbitos de Champán, chamaco, vamos a hablar cumbia esta noche Porque ya nos cansamos Le damos a Sorbitos al pan, suéltale Y ya me estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmensa amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, razón de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, razón de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Un derrito de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Y ya me estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por ese inmensa amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, razón de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, razón de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Con un poquito de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Con un poquito de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Con un poquito de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Con un poquito de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Con un poquito de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Ay, nada más siquiera con más tembita, rico ese abrazo Con unas palmas, con unas palmas, con unas palmas Sa, 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 sa Hechicera Hechicera dame tu amor que me desespera Hechicera Siempre hújate mi corazón No dejes que muera Hechicera Hay, 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 hay por dentro mis venas Venga, pero reque, corre, hay por mis venas Hechicera 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 Juro ser esta manera Con que mueves tus caderas Con la forma de vida Que llegaron en tu carne Hechicera Puro ser esta manera, que mueve sus caderas O la forma de mirarme, que dejaron que embrujarme ¡Upa, papá! Hechicera, hechicera, dame tu amor que me desespera Siempre que te mi corazón no dejes que muera Hechicera, hechicera, hechicera Puro ser esta manera, que mueve sus caderas O la forma de mirarme, que dejaron que embrujarme Hechicera, puro ser esta manera, que mueve sus caderas O la forma de mirarme, que dejaron que embrujarme ¡Upa, papá! Ahí nos quedamos con el ritmo, chamacos Bailando, bailando, bonito, 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 bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!